Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Madfather Y bueno, en la anterior parte habíamos quedado de que habíamos quemado al fin a la muñeca que no nos dejaba pasar Sin embargo, estoy viendo que tengo nomás 20 gemas Entonces me puse a checar y tal parece que se me olvidó una gema que estaba en la casa Entonces no tengo que regresar hasta allá, pero no puedo desde donde estoy que yo sepa Entonces me voy a ir a una partida diferente donde estaba todavía posible regresarme Y cuando me estaba regresando, pues veo que donde estaba María la primera vez que la vimos En el laboratorio del parque, nos habíamos dejado una llave de cuarto Entonces voy a ir a ver dónde lleva esa llave de cuarto Vamos a ir a ver la llave, sí, porque ven Aquí tengo 17 gemas Pero tengo esta llave de cuarto Ah, y había venido un monstruito Creo que es para esta, ¿no? No, es para el pasaje secreto Ah, ya me acuerdo que cuarto nos queda Ah, no, no tengo No me faltas ¿Hola? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un cuarto aquí? Creo que él estaba intentando decir algo ¿Has usado la llave del cuarto? Entonces, ¿dónde está la otra gema? ¿Se encontró en un diario? Podría ser el diario de María No, este es el cuarto de María Oh, pues ahí dice el cuarto de María Pues sí, vamos a ver Doctor, ha sido un año Desde el día en que llegué a esta mansión Ay, no dejen mis lentes Que yo los encontré Pero vamos a los dejar por aquí Nunca olvidaré Nunca olvidaré ese día Ch, todos sucios Ay Uy, María Por favor Comida Comida Alguien Comida Alguien A veces no sé si odiar a este tipo O no Una vagabunda Y yo podría ser un buen sujeto Un poco de Trabajo ¿Y qué? ¿Quién sabe? Olví de lo que dije Es lamentable ver a alguien tan flaco Ven a mi casa, por favor Tera de ropas y comidas Y comidas deliciosas ¿Qué haces? ¿Aprende a todos o qué? ¿Qué haces? Ehh Ey ¿De dónde le dimos el jamón al mocoso? Música Quédate aquí por un tiempo Le diré a mi familia sobre ti ¿Familia? ¡Ay, qué mono se veía! Tengo una esposa y una hija a punto de cumplir Dios sabrá qué edad Estoy segura de que te recibirán ¿Familia? ¿Pequeña zombie? Sí ¿Familia? ¿Eh? ¿No es el mismo tipo? ¿Esta persona es como yo? ¿Qué heridas tan horribles? Te ve doler Tal vez podría ser algo No Mi falda no será ropa suficiente Pero la otra única ropa que tengo es Estoy sorprendida Él estaba a punto de morir Pero se recuperó durante la noche ¡Ay, hijos! ¡Maria sí es santa! Parece como si le hubieran dado un excelente Tratamiento Oye, ¿Por qué te las dejas así de cortas? ¿En serio tengo que grabarlo en pantalla con predota? ¿Tú lo has tratado? ¡Ay, eso toda su ropa! ¿Puedo decir? Sí ¿Qué utilidad? Es excepcionalmente talentosa Por favor, yo... No podría desperdiciar esto ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Yo... Yo soy... María María Un nombre apropiado María ¿Desearías ser mi asistente? ¿Ah? No quiero perderte Por favor, quédate conmigo Bueno ¿Me confiarás el resto de tu vida? Sí Estaba tan feliz Tan feliz De que me haya salvado Yo estaba sola Pero usted me volvió necesaria Me dio... Perdón Me dio amor Mientras sea necesaria Me quedaré con usted ¿Cómo podría vivir sin usted? Lo amo, doctor Me comí la coma ¿Qué importa? Realmente nunca supe nada sobre María María después de todo María también debió amar mucho a papá ¿Cómo podría vivir sin usted? Nada sobre María ¿Qué entonces? ¿Cómo podría vivir sin usted? parece estar siempre asustada. Supongo que son los ojos. ¿Por qué? Si tienes bonitos ojos, aunque pareces enojada. Bueno, estoy segura de que es porque no le ha agradado a la señorita. No puede evitarse. Yo alejé al doctor. Por supuesto, no podía reemplazar a su madre. Bueno, yo supongo que aquí ya es todo lo que tenía que ver. Entonces, voy a empezar con mi pequeña búsqueda de las gemas. Entonces, no veamos eso. Bueno, ya volví. Al parecer, la última gema que me faltaba era la del tipo que estaba buscando su cabeza. No sé si se acuerdan que se nos cayó una cabecita de pelosos creo que era. Sí. Y pues el cuerpo la estaba buscando y pues esa era la última jefa que nos quedaba. Entonces, vamos para allá. No sé si se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan. No sé si se acuerdan que se acuerdan. No sé por qué me está llenando así Ay, ¿qué es eso? Esto es Aparte de que veo tres cuerpos Esto te lleva a lo otro mundo No quiero morir, gracias Y tres cuerpos abajo ¿Tiene un cipelo? No ¿Él está ahí adelante? ¿De verdad vas a ir? En realidad es demasiado dura para una niña tan joven Podría estar esperándote ¿Aún así deseas ir? ¿Qué leí en el anterior? Parece ser inflexible Déjame darte esto ¿Qué es esto, señor? Agua mágica, un producto de mi compañía ¿Qué? Agua mágica Suena inventado Por favor, llévalo contigo El poder oculto en esta agua será indudablemente de ayuda para usted ¿También puedo salvar a papá con esto? Por supuesto La agua tiene la facultad de sellar el poder de la maldición Así que puedo detener la maldición Mamá Debe estar sufriendo Así que también debo salvar a mamá Oiga, no he visto a María, ¿eh? Mamá, ¿podría descansar cuando se haya ido la maldición? Sí, estoy seguro de que Estoy seguro que podrá Si tu amor puede alcanzarla Estoy seguro de que tu madre podrá salvarse Entiendo Gracias, señor No fue nada, señorita Rezo por tu seguridad No sé por qué, pero quiero guardarme Saltar, no hay vuelta 3 ¡Polla! ¿Qué? Ya no me queda nada ¡No! ¡Me dejé la motosierra! Ya se ha ido Me pregunto ¿Cuál será su elección? Oh, debo ver esto hasta el final ¿Tú quién eres, por cierto? Señor vendedor Esto es Es como un mundo de cuentas Será mejor que continúe Oscuridad Oh, eso es su guardar No, en esa no Pues sí me sabe nada Pues Pues, pues ¿Qué es esta? ¿Viste cómo? Me asustó Ah, claro Pues no había Me iba a caer al piso Al suelo Más bien Oh, no María ¡Mamá! Así que viniste ¿De verdad eres tú, mamá? ¡Mamá! ¡Ay! Vuelas No debiste haber venido ¿Tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Lo has visto en tu camino hasta aquí? ¿No es así, Aya? Las atrocidades que este hombre sigue cometiendo No quiero ninguna otra víctima más de su parte ¡Mientes! Si alguien entendía, papá Esa eres tú, mamá Aunque no sé ni por qué lo dejabas hacer eso Es María quien te... Quien no te agrada, ¿cierto? Esa pobre María Déjala Ella amó a papá Por eso no te gustaba que se llevaran bien Sé cómo te sientes Yo también amo a papá Por lo que... Por lo... Tanto siento si... Como si María lo hubiera alejado Estaba tan asustada que podía respirar ¡Joder! Que no puedo ni leer con lentes Estaba tan asustada No podía respirar ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué extraños es eso? Ya lo sé Sí Todo es como lo has dicho No podía soportar ver a tu padre y a María juntos Pues es que María está bonita también Así que aún amas a papá, ¿verdad? Sí Entonces ¿Por qué él no hace sufrir? Porque me deja sufrir Sufrir Yo no quiero hacerlo sufrir No Yo quiero entregárselo Yo no... No quiero entregárselo a nadie Por eso me lo llevaré conmigo No puedes Sin papá Estaba completamente sola No quiero que pase eso Yo solo quería vivir con papá y contigo Mamá Llévame contigo también Por favor Eso es imposible Yo quiero que vivas y seas feliz Ay, el que muere y que sea infeliz No puedo Soy feliz cuando estoy con papá y mamá Así que no me dejen sola Ya te ves, vuela la niña Ay, una bruja Nadie puede interferir Mamá Ahora, mi amor ¿Vámonos? Ay, ya Padre Yo Ay, yo Padre Tanto esfuerzo, pana Todos vuelan Padre Ay, ya ¿Por qué no haces caso a tu madre? No te lleves a papá Fuera de mí ¡Camino! Mamá Nadie podría tenerlo Mamá, detente Él es mi, mí Solo mío Esto me recuerda a una obra que escribí ¿Qué es esto, señor? Agua mágica Agua mágica Un producto de mi compañía El poder oculto en esta agua Será Intudablemente De ayuda para usted ¿Por qué no me dejan guardar Antes de decisiones, por favor? Porque sé que voy a tomar una decisión, ¿verdad? Con esto puedo Con esto puedo salvar ¿Puedo salvar a papá? Pido ¿Qué hay de mamá? Cuando dijo eso ¿Dijo esa mamá? Sí Esa La del señor No va a ser ¿El hijo de eso? Si tu amor puede alcanzarla Estoy segura de que tu madre Podrá salvarse ¿De verdad? No estoy realmente muy segura ¿Qué? ¿Qué debería hacer? La palabra papá Del deseo de mamá Ok Esto es cuando ya tenemos Uno de los Creo que son dos finales malos, ¿verdad? No, son dos No, son dos Sí, son dos Y pues vamos El primero va a ser el de Cumplir el deseo de mamá ¿Por qué no me dejan guardar Después? Antes de esta decisión Por favor Ahora tengo que aventarme Toda la plática después Adiós papá Lo siento padre Mamá Ella te ama más que a nadie No puedo alejarte de mamá No Yo Mi estúpida No, este camino Nada Muy bien Lo Siento Adiós Yo no puedo usar las Las imágenes De fritar fuego No lo tienen debido Los comienzos No No Lo leí hasta como el cuarto Yo soy de guay Es que siempre leo los leme Pero esta vez no lo leí ¿Dónde estoy? ¿Lo voy a regresar? Es solo en mi imaginación Mira un cuervito Mira un cuervito Lleno de sangre Lleno de sangre Algo de peluche Ah, ¿qué? Una muñeca maniquí de novia Padece estar arriba Porque siento que está Ella duerme en su interior Una muñeca maniquí Y padece solitaria La muñeca tiene unos ojos Muy grandes Puede ser familiar Vamos a salir de aquí Vamos Hola Muñeco maniquí ¿Qué haces aquí? Obatorio secreto O sea O sea O sea ¿Qué haces aquí? Oh, María 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 ¿Qué haces aquí? ¿Dónde es esto? No sé a dónde está Señorita ¿Dónde está el doctor? ¿Qué sucedió con él? Señorita El doctor No Él Oh, pobre María Lo siento, María Doctor Doctor Ya no Este tipo Pueda ser Maldés Maldada Si todo Si todo Si Pobrecita María Está tan tranquilo La malicia Debe haber desaparecido Y papá Se ha ido Estoy segura De que esto Era lo mejor A ver Ya nadie Será lastimado Por los experimentos De papá Nunca más Tú dirías lo mismo Mamá Pero ¿Y ahora qué hago? Yo no tengo a mi padre Yo no tengo un padre Ni una madre Estoy sol Tienes a María Creo que se comió En una A No No debería decir eso Después de todo Tengo que vivir sola De ahora En adelante Como que Tiene ojitos De María ¿Puedes regresar a casa? Pero si no Tienes a dónde Ir Entonces María Va a venir Con nosotros ¿María? ¿Qué? María María No María 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 No 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 María María Mala Ay Ella con el cabello Suelta Qué bonita No hay mucha diferencia De lo que es tan normal No María María Mala Suelta eso Doctor Ya no estaré Ya no estará Con nosotros Entre nosotros Pero por favor No se desanime Yo asumiré el deber El futuro Que usted deseó Para la señorita ¿Experimento? Lo llevaré a cabo Así que por favor Descanse en paz No María 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 Mala María Mala No 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 hagas eso Doctor Lo amo Qué bien Final Malo Ok Pues entonces Voy a Si voy a hacer Los últimos Ya va a ser El final Va a ser algo largo Así que Ahorita lo veríamos No hagas eso Dejamos Dejamos Síl —